¡Vamos con la primera! Bueno, vamos a ver... Primer, el primer premio, el señor promocionado, por delante, lo presento yo. ¡Venga! ¡Los nominados son... ¡Los nominados! ¡Los nominados! ¡Y segundo! ¡Mi mano será! ¡Sí! El mejor es... ¡Inframundo! ¡Los nominados! ¡Los nominados! ¡Los nominados! ¡Los nominados! ¡Los nominados! Bueno, yo tengo unas pequeñas palabras presentadas. Es poca cosa, ¿eh? No te rompéis. Bueno, no, es muy difícil. Muchas gracias, muchas gracias. Y nada más. La experiencia de radio, los que acabáis de entrar, estáis perdidos. Que sepáis que es muy, muy adictivo. Gracias. Con su mejor cuña y gracista aquí, por favor. ¡Bravo! ¿Has venido a los otros? ¿Inframundo? ¡Bien! ¡Alegría! ¡Bien! ¿Costé en Holanda? ¡Bien! ¡Bien! ¿Dienes ganadores? ¡Dilo, dilo! ¡Dilo! 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 ¡Inframundo! ¡Bien! 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 Bueno, no sabéis el método para disfrutarlo. ...y el objetivo de la Soscoa se encuentre en el primer momento... ...es meterse presidente o participar en la punta directiva... ...así que nos animo a todos a la próxima legislatura... ...o a hacer una moción de censura en el camino. ¡Liñátelo todo! ¡Liñátelo todo! ¡Liñátelo todo! No, 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 no. ¡Viva el perro! A ver, y hacer que lo de mejor sintonía, por favor. ¡Ja, por favor! ¡Duene! ¡Viva el perro! ¡Hola a todos! ¡Hola! 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 ¡Sí! finalistas a mi mayor sintonía son… ¡Chavales! ¡Puesa! ¡D.S.O. ¡Es! ¡Inframundo! ¡Para ganador Oscar a mi mayor sintonía es! ¡Congo! ¡Penelope! ¡Inframundo! ¡Aplausos! Para un algo más caótico, puede ser un premio más interesante de la noche. ¡Aplausos! ¡Cusita de hoy! ¡Liebre Año! 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 ¡Bien! Ha sido la primera sorpresa para mí. Yo me lo esperaba. Ahora pues nada, pues seguirá un poco caótico. Vamos a requerir aquí a los presentadores del programa, el mejor programa que vamos a ver en el magazine. Dejadlo aplaudiendo, por favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.